Buenas tardes, tras el castigo de las bolsas europeas en la jornada de ayer, hoy el IBEX 35 y el resto de los índices europeos han terminado con repuntes, gracias en parte a esas palabras de un miembro del Banco Central Europeo asegurando que podrían volver a comprar deuda soberana, entre ellas la de España. Por eso el IBEX 35 ha sido el que mejor se ha comportado en la jornada de hoy con un ascenso del 1,9% hasta los 7.576 puntos. Optimismo que se ha reflejado en todo el selectivo español, solo Ebrofoot ha cerrado en números rojos con un descenso del 0,22%. Los valores más castigados en las últimas sesiones, como los bancos o las constructoras, son los más beneficiados. OHL ha sido la mejor del día con un ascenso del 4,8% seguido de Bank Inter que ha repuntado un 4,5%. El buento nos ha visto reflejado en el resto de los índices europeos como en Alemania donde las alzas han superado el punto porcentual.